En épocas de sequía, los animales están dispuestos a arriesgar su vida para conseguir un poco de agua. Las pavianas y sus bebés se acercan a una charca habitada por cocodrilos. Un momento después, un depredador agarra a un cachorro con sus afilados dientes. La madre consigue escapar y los bebés incluso luchan contra ella. Pero ya es demasiado tarde. El estanque sigue siendo demasiado peligroso. Sí, los monos han tenido que retirarse, pero volverán, y esta vez ya tendrán lanzas. Y no bromeo ni exagero, los primates son realmente capaces de hacer lanzas. Además, saben cómo usarlas. Los chimpancés de la región senegalesa de Fongoli saltaron a los titulares en 2007, cuando los investigadores descubrieron que utilizaban herramientas para cazar vertebrados. Tal descubrimiento convirtió a los chimpancés en los primeros animales conocidos capaces de algo similar. Los científicos siguieron estudiando esta comunidad de primates y descubrieron otra característica interesante. Son las hembras las que hacen lanzas con más frecuencia. Alrededor del 60% de todas las armas son hechas por hembras, y la astucia de las hembras de chimpancé no es tan sorprendente. Sus músculos son más pequeños y a menudo tienen crías colgando de la espalda o el estómago. En resumen, las hembras tienen que usar el cerebro para conseguir suficiente para comer, así que crean lanzas. Para ello, los chimpancés necesitan ramas de árboles, de las que arrancan las ramas más pequeñas junto con las hojas, y rompen o mastican la frágil punta. Y entonces funciona igual que con cualquier otra lanza. Hay que pinchar con el extremo afilado y sujetar el extremo romo. Los chimpancés entienden perfectamente que un golpe con un palo común será mucho más eficaz que un golpe con la mano. Los científicos han realizado incluso un experimento. Mostraron a los primates un leopardo disecado que giraba la cabeza de forma muy amenazadora y nada realista. Naturalmente, los chimpancés tomaron inmediatamente los palos. ¿Significa esto que algún día los chimpancés tendrán la idea de que con las lanzas también se puede luchar contra los depredadores y no solo cazar? Creo que sí. Sobre todo porque ya existen precedentes de chimpancés que planifican sus acciones con antelación y preparan un elaborado ataque contra un adversario. En abril de 2015, una chimpancé hembra derribó en Holanda un dron utilizado para filmar el zoológico Royal Burgers. Durante su vuelo inaugural, el dron atrajo la atención de varios chimpancés del recinto. Se agarraron a ramas y treparon hasta donde se cernía el dron, pero no hicieron nada. Sin embargo, cuando regresó, los animales estaban preparados. Dos hembras estaban sentadas donde el dron iba a cernirse, sosteniendo largas ramas en las manos. Y con estas ramas derribaron fácilmente el dron, actuando sin un ápice de miedo. Los primatólogos, que entienden las emociones de los monos, también lo han confirmado. Pero dejemos a los primates al margen. Al fin y al cabo, los chimpancés se parecen demasiado a nosotros, por lo que es casi lógico que adivinaran el uso de las armas. Pero las cacatúas… Las cacatúas son aves bastante inteligentes, y sin embargo no se esperaría que declararan la guerra a la humanidad. Más recientemente, a finales de noviembre de 2022, una gran cacatúa de moño amarillo de Melbourne agarraba unas macetas con flores que estaban en el alféizar de una ventana y las tiraba al suelo. Eso habría estado bien, pero estaba sucediendo en el cuarto piso. ¿Te imaginas una maceta cayendo sobre la cabeza de un hombre desde esa altura? Una maceta aterrizó en la marquesina de un café, rebotó en un camión abarcado y acabó en la carretera. El otro casi cae sobre la cabeza de un electricista local, tras lo cual empezó a advertir del peligro a los ocupantes del edificio. Los expertos, por supuesto, afirman que la cacatúa solo estaba jugando, pero desde hace algún tiempo existe una especie de guerra entre cacatúas y australianos. Los investigadores han llegado a calificarla de carrera armamentística interespecies. Así, los habitantes de Sydney han recurrido a medidas cada vez más extrañas para evitar que las cacatúas se acerquen a los cubos de basura. Se han documentado al menos 52 combinaciones de métodos para disuadir a las aves. El problema es que las cacatúas son muy listas. Como cualquier otro animal, se sienten atraídas por los desperdicios de comida. Y su inteligencia, unida a un pico afilado, permite a las cacatúas acceder a los cubos a pesar de los esfuerzos de la gente. Y eso es solo una parte del problema. El hecho es que las cacatúas de Sydney aprenden unas de otras. Su capacidad para abrir cubos de basura se ha extendido a 44 suburbios en solo dos años. Eso es muy rápido en términos de aprendizaje animal. Y no es un proceso fácil. Para abrir la tapa de un cubo de basura, una cacatúa no solo tiene que ejercer mucha fuerza, sino también realizar una secuencia de acciones específica y bastante complicada. Parece muy difícil de recordar, pero las cacatúas se limitan a observar a sus congéneres mientras intentan abrir la tapa. Y luego vuelven a intentarlo. Y así sucesivamente hasta que lo hagan bien. Sinceramente, me fascina la capacidad de aprendizaje de las cacatúas. Si Steve y yo no tuviéramos un gato, me compraría una cacatúa. Aunque, si las cacatúas son tan buenas aprendiendo unas de otras, ¿dónde está la garantía de que pronto no empezarán todas a tirar macetas sobre la gente? Tanto más cuanto que las cacatúas ya están causando algunos problemas y luchan activamente contra lo que en realidad pretendía ser una lucha contra ellas. En la misma Australia, una cacatúa ha sido vista arrancando unos pinchos especiales de un edificio, que la gente ha instalado para evitar que las cacatúas se sientan sobre ese edificio. Y teniendo en cuenta la velocidad de aprendizaje, no pasará mucho tiempo antes de que otros loros se den cuenta de que ellos también pueden hacerlo. ¿Y los pájaros que saben usar armas? Afortunadamente, no armas de fuego. Sin embargo, hay pruebas documentadas de un enfrentamiento entre un arrendajo de Steller y un cuervo americano. El cuervo comía del comedero. El arrendajo intentaba ahuyentarlo durante mucho tiempo, pero no lo conseguía. Finalmente, el arrendajo voló hacia los arbustos más cercanos, rompió un palo, volvió hacia el cuervo y le pinchó con la punta. Además, el palo tenía un tamaño ideal para el arrendajo, por lo que los investigadores concluyeron que se trataba de un arma. El arma no ayudó. El cuervo atacó al arrendajo. Este dejó caer el palo y el cuervo lo recogió y voló tras él. Fue una acción muy arriesgada del arrendajo, porque los cuervos son conocidos por fabricar y utilizar diversas herramientas. Un ejemplo muy llamativo son los cuervos de Nueva Caledonia. Utilizan varias herramientas para extraer alimentos y son la única especie no humana conocida que fabrica ganchos. Es decir, las aves seleccionan cuidadosamente ramitas o tallos, y luego los doblan en un ángulo preciso, de modo que el gancho resultante sea más fácil de recoger insectos de todas las aberturas y grietas. Y el cuervo común usa palos para simular peleas, algo así como armas de madera para aquellos que no han aprendido a usar espadas de verdad. Solo que en lugar de espadas, los cuervos tienen poderosos picos y garras. Los palos no son nada comparados con ellos, así que las aves los utilizan en las peleas de entrenamiento. Los cuervos jóvenes se pelean entre sí con palos, y en general los usan igual que a los niños humanos. Es decir, no tiene sentido, pero es divertido. Y todo es divertido, por supuesto. Ni siquiera las cacatúas y las macetas que tiran desde los alféizares de las ventanas parecen tan peligrosas en comparación con los elefantes. Se sabe que los elefantes levantan objetos pesados, como piedras, palos o huesos, y se los lanzan hacia los que no les gusta. Pueden lanzarlos contra personas o coches, y lo hacen con gran precisión. Pero no creas que nos odian de manera especial. Los elefantes también se lanzan objetos, por ejemplo, durante una pelea o durante el juego. Además, los elefantes lanzan o dejan caer intencionadamente grandes rocas y troncos sobre las vallas eléctricas. Sí, las mismas vallas que la gente pone a propósito para evitar que los elefantes se acerquen a las viviendas humanas y a los cultivos. Se supone que la electricidad ahuyenta a los animales, pero han aprendido a combatirla. Incluso podría decirse que los elefantes utilizan las piedras para la guerra de asedio, derribando los muros de las fortificaciones humanas, aunque solo se trate de vallas eléctricas. Ya he mencionado que los elefantes tiran piedras a los coches. No solo lo hacen los elefantes salvajes, sino también los que están más o menos acostumbrados a los humanos. Y el ataque puede ocurrir de repente, incluso cuando la gente se esfuerza por no enfadar al elefante y éste se muestra amistoso. Al final, una piedra todavía puede volar hacia ti. Naturalmente, un elefante en un zoo no abandona sus hábitos. Y esto a veces tiene consecuencias muy desafortunadas. Por ejemplo, una mujer de un zoo coreano sufrió una herida en la cabeza cuando un elefante le lanzó una piedra. ¿Por qué? Así lo quiso. Y en Marruecos, en 2016, una chica fue asesinada por el mismo lanzamiento de piedras. El impacto fue tan fuerte que ni los primeros auxilios ni la intervención de los médicos sirvieron de nada. La chica murió pocas horas después de ser trasladada al hospital. ¿Pero sabes qué es lo más asombroso? Los elefantes. Estas enormes y torpes criaturas ganan la guerra incluso contra… ¡moscas! Los elefantes utilizan ramas que sujetan en la trompa y luego aplastan a los molestos insectos con las mismas ramas. Incluso hay estudios que lo confirman. El número de golpes aumentaba cuando había más moscas, y el número de moscas sobre y alrededor de los elefantes disminuía un 43% cuando el animal disponía de ramas. Si alguna vez has intentado aplastar una mosca que vuela a tu alrededor, probablemente te darás cuenta de que puede ser una tarea desalentadora. En cambio, a los elefantes les va muy bien. Es más, a veces modifican las ramas a propósito, rompiendo partes para hacerlas más cortas o eliminando las hojas sobrantes. Así que los elefantes no solo pueden utilizar objetos como herramientas, sino que también pueden mejorarlos, para ayudarles a hacer mejor su trabajo. Incluso para unos animales tan inteligentes, esto es genial. Sin embargo, los animales no siempre utilizan herramientas para herir a alguien. En los bosques de África Occidental, los científicos observaron que los chimpancés machos adultos se comportaban de forma extraña. Quiero decir, de forma extraña incluso para los chimpancés. Tomaban una piedra, gritaban, arrojaban la piedra contra un árbol y salían corriendo después. ¿Qué sentido tendría? Las piedras se arrojaban a diferentes árboles y algunas eran especialmente populares. Incluso se formaron montones enteros de piedras bajo ellos. ¿Saben los científicos por qué ocurre esto? Bueno, no están seguros, pero hay algunas especulaciones basadas en la investigación. Los chimpancés parecen preferir lanzar piedras contra los árboles que emiten un sonido más rico y prolongado. Esto sugiere que el significado de la extraña acción es en cierto modo una comunicación aún incomprensible para los humanos. O bien, a los chimpancés les gusta el sonido y así crean su música. Acabo de decir que no todos los animales utilizan instrumentos para herir a alguien, pero entonces Steve me habló de los pulpos. Y tú deberías saberlo. Se ha registrado que muchos pulpos recogen montones de desechos variados y luego se lo tiran unos a otros. Los científicos no saben cuál es el propósito de esto. Tal vez un pulpo le está diciendo al otro que se mantenga alejado. O tal vez solo tira basura porque está de mal humor y golpea accidentalmente al otro. Pero hay muchos proyectiles porque los pulpos tienen muchas extremidades y además lo lanzan todo a una velocidad vertiginosa. Utilizan sus sifones, los órganos que estos moluscos cefalópodos utilizan normalmente para desplazarse, y así lanzan conchas. No las lanzan realmente, sino que las escupen utilizando un chorro de agua a alta presión. Algo así como un motor a reacción a la inversa, y ni una explicación coherente de por qué ocurre. Hasta luego.